Nació en la Ciudad de México y es hijo de la gran cantante y actriz de cine y teatro Rosario Durcal. Inició su carrera artística como actor infantil en varios programas de televisión, en el Canal 5 de la Televisión Mexicana. Cuando tenía tan solo 5 años de edad, siendo niño, viaja a España, donde alterna sus estudios escolares con actividades artísticas estudiando música y solfeo. Debuta como actor infantil en el Misterio de la Nube Roja, en los Teatros de la Zarzuela y Fuencarral de Madrid, España. En los años 80 regresa a México con el propósito de continuar sus estudios universitarios y su carrera artística. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, además de Filosofía y Letras en la Complutense de Madrid, España. También tiene una maestría en Derecho. En 1985 debuta en la telenovela Tú o Nadie, con el papel de Humberto Plasencia. Le sigue Angélica y de pura sangre, para la cual encarnó a Felipe Alvarado. Su primer papel estelar, posteriormente participa en la telenovela Serencia Maldita y Victoria. Co-protagonizó Yo compro esa mujer como Miguel de Marín, papel por el que volvió a ser reconocido. Su trabajo como actor, le sigue la telenovela Triángulo en el papel estelar de Máximo Alponte. En el vuelo del águila dio vida al emperador de Austria, Francisco José I, y en Caminos Cruzados interpreta a Leoncio Salazar. Más tarde estelariza la antorcha encendida en la que da vida a Felipe Gómez Crespo, siguiendole a... Esta Pueblo Chico, Infierno Grande, El secreto de Alejandra y El privilegio de amar, poco después protagoniza la telenovela Siempre te amaré con gran éxito. A la que le siguen las telenovelas María Belén, Amor Real, Piel de Otoño y Heridas de Amor. Recientemente ha realizado actuaciones especiales en La Fea Más Bella, Destilando Amor, Amar Sin Límites y Querida Enemiga. En 2009 se integra al elenco de la telenovela juvenil Atrévete a soñar, y en 2011 graba Amar de nuevo para Imagina US. En el 2012 encarna a Gerardo Altamirano en Rosa Diamante, melodrama de Telemundo, y el mismo año se integra a la producción de Amores Verdaderos en Televisa.